Qué gusto volverte a ver, soy Rodrigo Andrango y en este video de entrenamiento te lo voy a explicar sobre las licencias, pagos y licencias gratis Si ya tienes instalado el servidor Tunder Caché en el módulos de FreeBSD, en los tres módulos que existe explico muy bien cómo registrarte a una licencia totalmente gratis para que tú lo puedas instalar y usarlo Muchos de los emprendedores están utilizando las licencias gratis y funciona realmente, pero debes entenderlo a algo esto que es muy importante y cada uno de los emprendedores me hacen las preguntas ¿Cuál es la diferencia de utilizar un servicio Tunder Caché gratis sin licencias gratis y licencias pagos? Y siempre respondo de esta manera Si ves que realmente los clientes no te están pagando y estás dando un servicio totalmente gratis va muy bien las licencias gratis pero si tus clientes te hacen un pago mensual te pagan mensualmente por el servicio ¿Por qué no darle un valor agregado a ellos? Es decir, que ellos puedan ver los videos puedan ver las actualizaciones es decir, puedan hacer mucho más rápido es decir, si estás dando un mega de velocidad ¿Por qué no podría utilizar él a ráfagos o tráfico de 5 a 10 megas que tú lo puedes habilitar en tu servidor para que él pueda descargar alguna información que esté almacenado en tu servidor? Entonces, en cambio, en la versión gratis pues no lo hace eso, lo almacena muy poco lo almacena un 33% de todo el tráfico lo almacena y lo resto pues no lo almacena entonces, porque es totalmente gratis ¿No? Entonces y además de eso, pues digo, hagan números si dices que tienes X clientes yo estoy utilizando la licencia 1400 que soporta para unos 150 clientes simultáneos quiere decir que 47.60 dólares lo divido para 150 clientes y voy a ver muy sencillamente que es un 31 centavos de dólar por cada uno de los clientes que voy a estar invirtiendo para ellos y darle mejor calidad de servicio uno de los casos peores que pueda hacer es 47.60 dividido para 30 que voy a estar invirtiendo 2 dólares diarios en mi ISP para darle, brindarle mejor calidad de servicio entonces, haz número de estas maneras y vas a ver que realmente es lo mínimo que vas a invertir realmente no es un gasto tienes que invertirle para dar mejor calidad de servicio muchos de los ICP muchos de los emprendedores están utilizando sin embargo, también hay muchos de los emprendedores que están utilizando licencias gratis entonces el nivel de crecimiento el nivel de credibilidad de la empresa pues no va a esa menitú si quieres realmente tener una empresa y tener un crecimiento es lo mejor que puedes hacer es invertir en buenos equipos buenos odores de hecho, como te fijas no es un super equipo que está aquí es un Corel I7 con 8 gigas con 16 gigas lo puedes utilizar con 8 gigas y va a funcionar muy bien bueno, ahora que estoy grabando pues evidentemente es como las 11 de la noche va a ser más o menos y no hay mucho tráfico sin embargo, en el día esto se pone a full de entrega de catching entonces aquí abajo de este video te lo voy a dejar un link para que te puedas registrar a las licencias demo pagadas es decir, vas a poder ver la licencia a nivel pago por 15 días esto lo hago para que tú si tienes licencia gratis lo puedas simplemente suscribir te registras y lo cambias a la licencia gratis que tienes ahora lo reinicias del servidor y ya vas a tener como una licencia pago lo puedes testear y lo puedes probar por los 15 días ves que realmente no tienes resultado con una licencia paga lo cambias pero te vas a dar cuenta que una licencia pago pues tiene 100% de calidad de servicio te deseo mucho éxito aquí abajo de este video como te prometí te lo dejo el link para que tú puedas utilizar las licencias demo 100% catching en la licencia